En 1949, partido de Copa del generalísimo Atlético de Madrid-Barcelona. Se juega, como decimos en el Metropolitano, y lo curioso del caso es que después se jugaba el Atlético de Madrid-Celta de Vigo y los espectadores, fíjense y fijaros en la grada, 30.000 personas pagaban una peseta más y podían entrar al partido de la final de Copa y al partido del Atlético de Madrid con el Celta de Vigo. Ganó el Barça 10-7. Gracias por ver el video.